Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy es domingo y seguimos meditando. ¿De acuerdo? Ayer tocó China y ahora volvemos a Rusia. En primer lugar, yo siento tener que decirles que hoy más que nunca necesitamos al frente de los gobiernos a personas adultas y responsables. Parece ser que es el recurso escaso entre los gobernantes de todo el mundo. La idiotez de la agenda verde de Biden ha beneficiado fundamentalmente a las petroleras y, en segundo lugar, a Rusia. Vayamos con las petroleras. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico de la cotización de las acciones de Chevron, ésta se encuentra en una clara tendencia alcista. Si vamos a considerar que el precio de la energía va a seguir subiendo o está en una tendencia alcista, pues tenemos que prestar atención a Chevron porque también se encuentra en una tendencia alcista. Además, lo más probable es que los gobiernos traten de mimarla, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, después de la cantidad de errores que ha acumulado. Si ustedes se le hagan un vistazo al gráfico de ExxonMobile, pueden ver ustedes que también se encuentra en una tendencia alcista, reparten unos magníficos dividendos. Luego, al final, nos encontramos que Biden y el Partido Demócrata están haciendo brillar a la energía sucia. Pero, claro, otro país que se está viendo muy beneficiado de la agenda de Biden es Rusia. ¿De acuerdo? Tal y como pueden ver ustedes en esta diapositiva, observarán que los ingresos de Rusia en el mes de abril han marcado un nuevo récord, superando los ingresos del mes de marzo, que ya habían sido récords. Luego nos encontramos que Rusia está registrando récords en los ingresos por exportaciones de petróleo y gas. Por lo tanto, podemos concluir fácilmente que la política de sanciones en materia de energía llevada por Occidente está fracasando. Hasta tal punto, podemos decir que lo que va de año, en esos cuatro meses que van del año 2002, ya Rusia ha cubierto el 50% de su presupuesto de ingresos. Efectivamente, Biden y Occidente han estado tratando de impedir que parte del petróleo ruso llegue a los mercados. Ahora bien, ese hecho, aunque ha tenido un objetivo mínimo, un objetivo parcial, ha provocado que la cotización del precio del petróleo se mantenga por encima de 100 dólares, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico. Por lo tanto, las sanciones, al provocar un incremento del precio del petróleo, ha favorecido a Rusia. ¿Por qué? Porque hace más atractivo el petróleo ruso tanto a China como a la India. De tal manera que cabe pensar, como están haciendo, que China esté reformando su política de reservas de petróleo y esté tirando más del petróleo ruso. Y lo mismo podemos decir de India. India, lógicamente, va a incrementar sus compras de petróleo ruso. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, en los dos meses posteriores al conflicto, los principales compradores de petróleo ruso los tienen ustedes ahí, en la propia Alemania. Además, ya hemos hecho alusión al papel que está cumpliendo Suiza en favorecer las ventas de materias primas de Rusia en el vídeo de la semana pasada. Pero también les puedo decir que Grecia está colaborando activamente en su puerto en el que se está produciendo el trasvase de petróleo de los buques rusos a otros buques y, por lo tanto, el petróleo ruso está fluyendo. Es importante que el petróleo ruso subfluya. Me explico bien. Por una razón muy sencilla. Porque esto está impidiendo que el precio del petróleo alcance los 200 dólares. Porque si Occidente tuviera éxito en su objetivo de impedir la venta de petróleo ruso, muy probablemente el precio del petróleo se sustituiría en más de los 200 dólares. Como les he dicho al principio de esta intervención, gran parte de la culpa de esta situación la tiene la agenda verde de Biden. Porque es evidente que en el mundo actual la economía depende del petróleo y la única manera de ser independientes de Rusia o la única manera de que las sanciones sean efectivas en materia de energía contra Rusia es tener una política energética que no dependa del petróleo. Y para lo cual habría que haber llevado un plan de transformación energética medianamente serio. Y no se ha llevado en Occidente, no se ha llevado en Europa, no se ha llevado en Estados Unidos. Porque nos han vendido un rollito verde que hemos visto que estaba mal diseñado y que eran divinas palabras. Por lo tanto, lo primero que deberíamos exigir a unos políticos adultos irresponsables es qué plan de transición energética tienen. El problema que tenemos es que ese plan de transición energética muy probablemente tardará en conseguir de pasar de la energía sucia a la energía limpia más de 20 años. Se lo dijo ahí, medítenlo. Y luego, desde el punto de vista como especuladores, ya saben ustedes dónde está la fuerza de la tendencia alcista. Precio de la energía, ExoMobile y Chevron. A ver, hasta luego, que pasen buen día y que mediten bien. Adiós. 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 Adiós.